La policía arresta a un hombre en su propia casa sin ninguna explicación. La policía arresta a un hombre de Luisiana en su propia casa sin darle explicación alguna. Un video muestra a Donald Brooks de 26 años de edad siendo arrestado en su propia sala. El video se ha hecho viral. Las autoridades insisten que fue arrestado por resistirse a un oficial de la ley. La policía de Jefferson Parish dice que el vecino de Brooks se quejó de la bulla que venía de la casa de Brooks. El vecino reportó el disturbio a la policía y le dijo a un oficial que podía oler humo de marihuana que venía de la casa. Un oficial llegó poco después de las 3 pm y se dirigió a la casa de Brooks. Los relatos varían. El oficial dijo que su intención era de emitirle una cita por delitos menores, pero cambió de opinión una vez que olió la marihuana. El oficial dijo que su solicitud de identificación fue rechazada. Brooks, sin embargo, dice que el oficial ya traía a las esposas en mano y trató de arrestarlo inmediatamente. El oficial trata de forzar la entrada a la casa de Brooks mientras este intenta cerrar la puerta. Brooks le pregunta al oficial por qué lo está arrestando. Un segundo oficial luego asiste con el arresto. No, 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 no. Siendo un arresto. ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. Can I see your phone, please? ¿Qué tal? El oficial es arresting everybody over there. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Just lo que estoy haciendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Era no me he... No, ¿en cuánto se aca yo? No, ¿sí? ¿De?ылé, está esto, yo acá. ¡No, señor! Karle, no, llames para alguien. I am scared, babies. ¿ ACCPat? ¿Heistle, dónde? ¿Qué es decir? Son, señor, ¿qué? ¡Está cercando! ¡Como! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? All he did was ask you what? What are you arresting him for? I'm axing you. I'm axing you nicely. Why are you doing this, sir? Sir. Sir. Please. Why are you doing this? Do not shoot me. Please don't shoot me. What are you reaching for? Please don't shoot me, sir. 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 Sir, please do not shoot me. What are you doing? What are you doing? Please. Please do not shoot me. Do not shoot me, sir. Please, I'm at home. So, man, he just, he walked, he walked up and he just started, he started grabbing him and harassing him. No, 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 my friend ain't even doing nothing. He just wanted to know why, why he's harassing him.